De hecho, yo escucho Afrotrap por artistas de Francia que sigo y me gusta mucho, 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 mucho. La gente habla mucha mierda, no que Moral, Moral, sí está bien, Moral lo hace en español, es muy bueno, pero no es el único que hace Afrotrap, que se venga a pegar ahorita está bien, pero mano, yo te escucho Sadek, quizás la gente ni sabe de quién estoy hablando, Sadek de Francia, escucho Lacrim de Francia, escucho a Jules de Francia del Mejor y muchos exponentes que en el Afrotrap son la élite, y hacerlo en español a mí me encantó, más bien me sentí apenado porque vi un tema de Moral que me salió en la publicidad de YouTube y lo vi y yo dije, coño de la madre, ya sé, ya hay alguien que lo está haciendo, yo no había sacado mi tema, entonces yo sabía que me iba a exponer a que si lo saco y ya este pana tiene, no uno, sino diez temas así, obviamente, y es el único que lo hace en español, que lo hace bien para comparar la mierda como que, ay, eso suena a Moral, eso suena a lo otro, y no es así, o sea.